Hola a todos, ahora vamos a proceder a hacer la medición de consumo de combustible electrónicamente en este Hyundai Accent 2004 Entonces a este punto, bueno, tenemos el sistema instalado pero lo tenemos desconectado y vamos a hacer entonces lo que es la prueba sin el sistema funcionando y luego vamos a hacer la prueba con el sistema de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en el que nos ocurre la canción Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra al cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, como no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth Grite, 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 cuando no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencia, se equivoca, la soñé Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Ponme, 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 ponme Grite, grite, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo, modo, grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo, grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo, grite, 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 no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo, grite, 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 ¡Suscríbete! 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 Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra... Y tenemos un promedio de 47.7 kilómetros por galón sin sistema de hidrógeno en demanda. Hola, bueno en esta ocasión lo que queremos mostrar es básicamente... ...el llamado Vortex. Es una pequeña turbina que se coloca en la admisión. Y bueno pues la idea es... La idea de la turbina es crear un efecto... Es básicamente crear un movimiento del aire de forma centrífuga... ...de modo que se pueda inducir más presión de aire en la admisión. Esto es un sistema de hidrógeno, ¿verdad? Y lo que hemos hecho pues... Le hemos agregado esta turbina. ¿De acuerdo? Bueno, anteriormente hemos hecho la medida sin el sistema de hidrógeno funcionando... Y ahora tenemos ya el sistema de hidrógeno conectado, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos el tanque donde utilizamos agua destilada... ...que va a ir aquella celda que está allá abajo. Esa celda lo que va a hacer es... ...electrolizar el agua. Y de esa forma, este... ...descomponerla en sus átomos originales... ...para obtener hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ahí podemos ver la producción. Lo va hacia este tanque. Este tanque luego es enviado a este... ...a esta reserva. Y luego enviado aquí al refrigerador. Como podemos ver. Ahí está la producción. Y luego lo enviamos a la admisión... ...donde eventualmente se va a combinar con el combustible. Y hacemos los cambios en la electrónica... ...para variar la mezcla aire-combustible. Y listo, ¿verdad? La cantidad de hidrógeno que le ponemos... ...de la que estamos en gasolina. Aquí tenemos entonces... ...el amperaje que estamos utilizando. 7.5, 7.6 amperios... ...a 13.7 voltios del alternador. Ok, bueno, lo que nos interesa... ...la prueba de rendimiento con el sistema de hidrógeno... ...la vamos a hacer en este momento. 2.7. 4.5. 4.5. 5. No se pensaron en eso ocurre en la nación. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Grite, grite, como lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mamá. Grite, grite, como lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencia, se equivocas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Grite, grite, como lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite, como lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, 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 va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, 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 granos, va muriendo lentamente, mamá tierra, summer. Grite, 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 famo le ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Los espacios en los pasajes de tijé La Vierta se bate y los flas No se muere Mamá reclamó Se la paga la llaman Y esto no es de hoy La tiempo s'atrás con hoy Tendré décadas degradando Mamá reclamó Se la paga la llaman Se la venden hoy De lo que fue a lo que soy Siempre magnifican sus latinos muy Jamán, diaman Mamá tierra, diaman Ya que las manejan sin plan Demasiadas cavan Otras secan, luego frutos no dan Llaman, llaman Mamá, guerra, llaman Hoy dos sordos les hacen man Miradas el tapán Contaminan hasta que eliminan Grite, grite No lo ves Va muriendo lentamente Mamá, tierra, modo Grite, grite Y lo tenemos Rendimiento de combustible con sistema de hidrógeno 68.5 kilómetros por galón Es todo Grite, grite No lo ves Va muriendo lentamente Mamá, guerra, modo Hay una cuestión de Yo diría Como es de amor a la tierra 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 Tierra